Mientras usted viaja, Infotrans le informa hoy las noticias que mañana serán titulares. ¿Te animarías a hacer un servicio? Este domingo en kilómetro por hora, un goleador amante de los convertibles, Martín Cardetti nos muestra su cabrio. Hablando de definir, ¿alguna vez el auto te decidió definir? Digamos, fuera de la cancha. Fernando Crochet nos desea el nuevo BMW M3. Si te gustan los Mustangs, te contamos toda su historia. Y como siempre, los salones internacionales, los mejores concept cars y mucho más. Kilómetro por hora, de 0 a 100 en lo que vos quieras. Con Sergio Goycochea, este domingo a las 14 por América. Este domingo, Misión Fútbol te da tres razones para quedarte en América. Razón 1, la previa. Estaremos con móviles en directo siguiendo la lucha por la punta. Newell's River, San Lorenzo Los Andes. Y el clásico Boca Independiente. Razón 2, la diversión. El Pato Galván juega con las estrellas del fútbol y con vos. Llama y gana. Razón 3, las noticias. Todos los resultados del fútbol argentino. La fecha del fútbol italiano y español. Y la actualidad deportiva del país y del mundo. Tres razones para un domingo a pura pasión. Misión Fútbol. Este domingo desde las 15 por América. Julio siempre vuelve. Noche de cuatro lunas. Mal acostumbrado. Me dejó tu amor. Mal acostumbrado. Por favor, me dejó. Julio Iglesias. Noche de cuatro lunas. En compactos y cassettes Sony Music. Juego al Jenga con Federica Pais y Guillermo Andino. Si le gano, hay un coche que se sortea entre todos los cupones acumulados hasta ahora. Por Dios, le pegó de nuevo al mismo campeonato. Es maravilloso. Dice que está la optimista, que tuvo un infarto. Dijo que era una corazonada. Hacete la América con Gerardo Sofobi. Este domingo a las 21 por América. En la madre patria volvió la familia Bush. Acá volvió el dolape, cabalos, jauna arena, felices pascuas. Al cazar con los de las armas. A Emil no lo dejan irse y Menem nunca se fue. Entonces, ¿a qué no sabés quién vuelve? Lunes 30. Detrás de las noticias. Jorge Lanata. Lunes a viernes, 20 horas. Cada uno con sus armas luchará la victoria y el honor. El deporte de la arba. La muerte de ellos. Plots, intrigas Me dijeron que la escucharon a Mónica y a él Que estaban hablando para atacarme a Daniel Artilugios Ahora, si perdés, ¿qué te calienta? A la sexta semana volvés seguro vos Está muy bien lo que hace Daniel y está muy bien lo que hago yo Te agradezco mucho, pero no lo subestimes Y Julieta me parece que es una de las personas intocables Me gusta esto Déjeme joder a todos Yo soy tranquilo, pero voy a explotar ¿Y a él te parece que me hará miedo a la banquilla? ¿Te parece que Mónica me hará miedo a la banquilla? Estoy re tranquila Se metió conmigo Calculo que desde mi casa me voy a reír mucho Cuando vea cómo se terminan matando ¿A usted le incomoda perdiendo estar en este programa, Córdoba? Es difícil Es difícil no venir Porque el estadio de ánimo no es el mismo que cuando ganas No tenemos referencias por parte de Gallego Si va a venir o no Yo si gano o pierdo, juego mal o bien Vengo igual La verdad que lo quiero a Gallego y quiero que esté Si hubiera sido así, dijo Junte de árbitro, sería bárbaro Pero tenías un carácter Digo, si te podía hablar ¿Qué querés? Si vos no me dabas bola ¿Cómo te dabas bola? Es que este me da bola Si me cobrás todo en contra El equipo de primera En vivo con Fernando Niembro Este lunes a las 23 por América ¿Quién gana esta pulseada? Yo creo que la va a ganar el gobierno Y la va a ganar el cabalo Sí, porque Viste, tener el apoyo en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España Al final influye Una pregunta ¿Viene un tipo a vos y a Matilde? Dice Un millón de dólares por una noche con Graciela Alfano ¿Qué haces? Yo digo No están en la garita Porque están haciendo curro en la cancha de fuego Y realmente Porque no les alcanza para comer No, no, no Estoy justificando A vos te parece que un policía se tenga que comprar su chaleco antibalas Este martes se sube a la cornisa El hombre que quiere llevar a la justicia a Carlos Menem La cornisa con Luis Majul En vivo Este martes a las 23 por América Transmite LS86 América Desde La Plata Buenos Aires República Argentina Estamos acá en Garbarino Ahí vienen Garbarino cumple 50 años y lo festeja con todos sus clientes Por eso te esperamos en nuestras sucursales Donde vas a encontrar sorpresas increíbles y también ofertas como esta Televisor color Audinac de 21 pulgadas a solo 259 pesos Aprovecha esta oferta exclusiva llamando al 47 87 70 70 Ya sabés Vení a festejar Que Garbarino cumple Te animarías A hacerle un saludo Este domingo en kilómetro por hora Un goleador amante de los convertibles Martín Cardetti nos muestra su cabrio Hablando de finir ¿Alguna vez el auto te decidió de finir? Digamos fuera de la cancha No Fernando Crochet nos desea el nuevo BMW M3 Si te gustan los Mustangs Te contamos toda su historia Y como siempre los salones internacionales Los mejores concept cars y mucho más Kilómetro por hora De 0 a 100 en lo que vos quieras Con Sergio Goycochea Este domingo a las 14 por América Por un tiempo que se fue hermoso Y fui libre de verdad Cantemos todo, ¿vamos? No, el negro este, el negro careta cantaba I am sea ¿Cómo es lo que cantaba el negro careta? I am sea Y M.C.A. Y M.C.A. Y M.C.A. La Cinizada de Young Men Chris & Association Se ríe, a Gerardo No le saqué a este que sale de nada No, no, no No le saqué a este, no Polémica en el bar Una creación de Gerardo Zofovic Este domingo a las 20 por América Y M.C.A. Y M.C.A. América le pone color a la tarde A las 13 el negro González Oro Te pone al día en América Informa A las 14 las cosas se ponen amarillas Con los chimientos de intrusos en el espectáculo Con Jorge Rial A las 16 todo se tiñe de rojo Con la pasión que Carmen le pone a Movete Y a las 18 el verde es el color de la esperanza Para gente que busca gente Con Menchibarrio Canal De lunes a viernes desde las 13 Las tardes pintan muy bien en América Muchos lo... Muchos lo... Muchos lo aman Muchos lo aman Todos lo ven Todos lo ven Detrás de las noticias Desde el lunes 30 De lunes a viernes a las 20 por América Vamos a ver tus blancos en las zonas más difíciles Este es el nuevo desafío de Hace ¿Qué jabón usás? Hace ¿Por qué usás Hace? Necesito que cuellos, que puños, que todo quede perfecto Y bueno, Hace lo puede hacer ¿Te animás a mostrar tus blancos en las zonas más difíciles? Sí ¿Cómo lo ves? Como a mí me gusta No necesito ponerle nada El jabón, nada más Y punto Y solda pasó el desafío de la blancura Y usted, usted lo pasará Hace blancura imposible de superar Hay que alentar a Gerardo Este domingo si vuelve a ganar El auto se sortea entre el público que llamó al programa Pero antes deberá enfrentarse a Guillermo Andino y Federica Pais En otro desafío del Yenga Este domingo a las 21 en Hacete la América Estamos acá en Garbarino ¡Shh! Ahí vienen ¡Suscríbete! Garbarino cumple 50 años y lo festeja con todos sus clientes Por eso te esperamos en nuestras sucursales Donde vas a encontrar sorpresas increíbles Y también ofertas como esta Notebook Compact a solo 1.899 pesos Aprovechá esta oferta exclusiva llamando al 47 87 70 70 Ya sabés, vení a festejar Que Garbarino cumple Nueva biblioteca básica del estudiante Visor Una colección súper completa Enciclopedia temática escolar con todas las materias Atlas de Argentina con toda la información Y mapas de nuestras provincias Diccionario inglés español Curso y gramática inglesa para aprender fácilmente Y además para responder todas tus preguntas El libro de los mil y un por qué En solo 10 entregas Un tomo por semana Biblioteca básica del estudiante Visor Opcional con Diario Popular Por solo 6.90 cada tomo Una colección para saber todo Blanca y Susana Mangarena Buscan a su hermano Vicente A quien hace 27 años que no ve Una historia que se inicia en Tucumán Con un matrimonio disuelto Y 5 hermanos criados por distintas familias Gente que busca gente Con Menchi Barrio Canal Este lunes a las 18 por América Petico Carabajal Cuando llega el carnaval Cruza montes y potreros Y sale buscando fiesta Su nuevo trabajo Arde la vida Con tu pochito gastado Cubres tu violín y zambero Compactos y cassettes TVN Buena música Dañete Dañete Sabe que este muchacho de ahí Me hace acordar estalón Estalón no es cierto Porque la comparación Me hace acordar estalón Pero porque así es muy duro No, no, no Por lo duro no Porque actualmente es de madera Mirá Tino Todavía seguimos adentro de la arruga Mirá una entrada y una salida ¿Qué será? Son los oídos Tino Lo que le dice la gente Le entra por un oído Y le sale por el otro Televisión registrada ¿Quién es? ¿Petinato? Sí No, yo no quiero hablar con Petinato Este lunes a las 22 por América Sueldos de 3.000 pesos Casas de 5 millones de dólares Y solo un hombre para denunciar Detrás de las noticias Desde el lunes 30 De lunes a viernes a las 20 por América ¡Gracias!